me ha parecido de bestial en las guitarras mira al principio me estaban llamando mucho la atención pero la medida que él se me he oído y ahí me estaba acostumbrando un poco más a cómo sonaba pues vamos a ver cómo estamos gente martes de metal tenemos a la banda hamlet que hice ya unas reacciones en su juego yo que sé igual casi hace tres años ya como pasa el tiempo tú pero tenemos el tema un mundo en pausa vamos a ir del tirón vamos a darle aquí me voy a callar ya que es un pesado y le vamos a dar caña esto que tengo ganas de metal tengo ganas de chicha let's go baby toma ya como son a esa caja ya el tirón todo lo que necesitaba esto es lo que necesitaba esto es lo que necesitaba aquí martes de metal tú madre mía chicha saco esto me está me está flipando desde la producción hasta todo vez me estaba me está gustando muchísimo esto ya como sonan esas guitarras tú me estás recordando mucho el rollito el tono no de machine head que es el disco ese de blackening es de mi sonido guitarra disorcionado favorito vamos a ver vamos a ver vamos a ver Provocación, preocupación, sin extinción, y si a ti te da igual que jueguen con tu par, no queda nada más. Todo está dicho ya, sabes quién soy, igual que yo, muerte en la fe, es nuestra voz. El mundo en pausa está, sumergido entre la maldad, nadie nos va a escuchar, por el culo vamos a entorniar. Quizás no merecemos más, si consentimos cualquier decisión, directo hacia la chivocular, instinto animal. El mundo en pausa está, sumergido entre la maldad, directo hacia la chivocular, instinto animal. Animal, instinto animal. Animal, instinto animal. Animal, instinto animal. Sabes quién soy, igual que yo, muerte en la fe, es nuestra voz. Es nuestra voz. Animal, instinto animal. янlin. Infinito animal. pero a medida que el oído ahí me estaba acostumbrando un poco más a cómo sonaba sónicamente el tema me parecía que estaban igual un poco demasiado presentes en la mezcla igual un poquito más de chicha con el bajo y todo me gustaba mucho me han gustado mucho el sonido la batería tiene ese sonido casi el sonido ese como lo llaman de Rottenberg o lo que sea ese sonido como de Inflames y ese rollito una mezcla muy interesante porque luego el tema en sí era un tema más metal a saco de más como más fácil de digerir no era un metal de estos súper técnicos o lo que sea no era más un metal rifero y el tema era pam pam toma toma aquí tienes metal no había breakdowns o cosas ahí de eso era un como un tema clásico de metal yo qué sé es que hoy en día hay tantos subgéneros y rollos que es que ya ni te enteras de lo que va el asunto pero me ha gustado mucho en general todo el tema me mola esta banda los dos temas que he oído me han estado gustando habrá que darle más caña me dejáis saber en los comentarios pero bueno me callo ya que soy un pesado si soy nuevo en el canal dadle a suscribir si os ha molado el vídeo dadle al me gusta para esos algoritmos dejadme recomendaciones en los comentarios y si tenéis dos minutos de vuestro tiempo podéis mirar los enlaces en la descripción tapesao punto ceo ahí podéis pillaros merchan guapo esta sociedad melómana ahí abajo también está mi página web hay de todo ahí me callo nos vemos en el próximo vídeo un besazo y un abrazo y y y y y y y y